Estoy nerviosísima por ver al niño que nos ha tocado. Me ilusionaría mucho que fuera rubio. Pero, Luisa María, en el Vietnam no hay niños rubios. ¿Ah, no? ¿Y con los ojos azules? Tampoco. Pues vaya. ¿Los señores de Díaz-Carrion? Sí. Tenga la amabilidad de pasar. Se llama Lao Mi. Por supuesto, cuando ustedes lo bauticen, podrán ponerle un nombre menos raro. Firmen aquí. Es el compromiso de adopción. Espera. Quiero pensarlo mejor. No estoy del todo decidida. ¿Pensarlo? Le advierto que tenemos muchísima demanda. Estos niños vietnamitas están de lo más solicitados. De verdad solicitadísimos. Les ruego que me perdonen. Diana, no estabas tan ilusionada. ¿Qué te ocurre? Pero no lo comprendo. ¿Acaso no le gusta el niño? Pues le advierto que se lo habíamos reservado por tratarse de ustedes. Fíjese qué ojos tiene. Qué expresivo es. Tenía usted que haber visto las condiciones que nos han llegado algunos. Es que este es una verdadera joya. Diana. Ustedes perdonen. Bueno. Estas mujeres estériles. Son todas unas histéricas. Resérvele el niño para los señores de Sánchez Campos.